Las impactantes imágenes muestran cómo balearon a un cliente en una verdulería de Barrio Matienzo. Los delincuentes lo tomaron de rehén y le dispararon en el cuello. Hoy por hoy, está internado en grave estado, luchando por su vida. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Darte de Noticias, edición central. Vamos a conocer juntos cuáles fueron los principales temas de este lunes. Perdió el control y chocó contra un árbol. Iba a alta velocidad por la avenida Rafael Núñez y se habría desestabilizado. En el Chevrolet Corsa iban dos personas y están fuera de peligro. Juan Inegri se bajó de su precandidatura a intendente de Córdoba. En sus redes sociales anunció que desiste de participar en las elecciones y acompañará a Rodrigo de Loredo en las votaciones del 23 de julio. Desvalijaron un jardín de infantes en la calera. Los ladrones forzaron una reja y se llevaron objetos de valor. Hasta rompieron el baño para personas con discapacidad. Chocó de frente con un auto y desbarrancó. El camión transportaba cemento y cayó en el puente negro de Villa Carlos Paz sobre la ruta 38. Por fortuna, el conductor del rodado mayor sufrió algunos politraumatismos y fue trasladado hacia el hospital Sayago. Dolor en la música de Córdoba. Murió Jorge Ardú. El pianista y compositor falleció a los 99 años. Su hijo lo recordó como una persona de bien y alguien de muchísimo ejemplo. Incendio en el oeste de España. Las llamas arrasaron con 12.000 hectáreas de la región española de Extremadura. Bomberos de ese país y de Portugal luchan sin cesar contra el fuego. Fueron a comprar una verdulería. Lo confundieron con el dueño. Lo terminaron tomando de rehén y hasta incluso lo valieron en el cuello. Hoy por hoy, la víctima de 52 años está luchando por su vida, internado en grave estado en el hospital de urgencias. Las impactantes imágenes muestran cómo balearon a este cliente de la verdulería de barrio Matienzo de Córdoba Capital. Había ido a comprar con su papá mientras lo esperaba afuera en su camioneta. En ese momento, tres delincuentes lo bajaron a la fuerza del vehículo estacionado afuera de la verdulería y tras creer que él era el dueño, le apuntaron, lo llevaron adentro del comercio y lo tiraron al piso. Le apoyaron una pistola en el cuello, actuaron con mucha violencia y comenzaron a exigirle que les dijera dónde estaba el dinero. Los ladrones se llevaron la recaudación y le dispararon a quemarropa. La víctima está internada en el hospital de urgencias con pronóstico reservado, compromiso vascular y fractura de vértebra cervical. Una discusión entre dos automovilistas terminó en un caso de violencia extrema, ya que un taxista le terminó clavando un destornillador al otro conductor. Todo esto sucedió en pleno centro de la ciudad de Córdoba, tras un aparente roce entre los vehículos en Colón y Cañada. La situación se volvió tensa y se descontroló. En un momento dado, el taxista se dirigió hacia su auto, buscó un destornillador y se lo clavó en el pecho del otro conductor. El agresor emprendió la huida y es intensamente buscado. Fue identificado como Francisco Alarcón, de 24 años. Y desde este lunes comenzó a circular el billete de 2.000 pesos. Así fue anunciado en las redes sociales por el Banco Central de la República Argentina. Cuenta con medidas de seguridad, la marca de agua que reproduce las imágenes de Carrillo y Gerson y la tinta de variabilidad óptica que cambia de color con un efecto dinámico tridimensional. Cabe decir que el nuevo billete fue diseñado en colaboración con la Casa de Moneda Argentina. Mañanas y noches frescas, pero con tardes agradables. De esta manera se empieza a despedir de a poquito el mes de mayo, ya prácticamente las últimas cuatro semanas que le queda a este otoño. Para mañana martes me parece que va a crecer un poco más la humedad, la nubosidad en la provincia de Córdoba y hay chances de inestabilidad. Bueno, a continuación les presento cómo se viene el tiempo para las próximas horas en Córdoba capital. Estas fueron las noticias más importantes del día de hoy. Les recuerdo, pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Nos vemos en la próxima. Que descansen y que anden muy bien. Chau. Que descansen y que anden muy bien.